¿Puedo ayudarles? Como iba diciendo, Al, he encontrado un montón de cosas raras en el archivo del periódico Este lugar es tremendo Desapariciones, muertes misteriosas, leyendas urbanas hechas realidad Y, lo creas o no, la mayor parte ocurrió en Coldron Lake Bueno, no se equivoca, señor Los indios pensaban que el lago era una puerta al inframundo Yo soy creyente, pero no me verá comulgar con esas ruedas de molino Sí, vale El caso es que había una isla ahí propiedad de un tío llamado Thomas Sein Según algunos artículos que encontré sobre él, era un escritor de renombre Sin embargo, aunque busqué, no encontré ni un solo libro suyo Sein era muy aficionado al buceo, hasta el punto de que iba a llamar Diversile al lugar Sin embargo, el volcán bajo el lago entró en erupción en 1970 y Sein se hundió con la isla Sí, es increíble Estaba ahí por la mañana, como si hubiera caído del cielo Pero haría falta un tornado para levantar algo de ese tamaño Hemos tenido mucha suerte de que no aplastara ninguna caravana La cosa aún se pone mejor Barbara Jagger se ahogó en Cauldron Lake una semana antes Eran amantes Sí, en el pueblo utilizan a Jagger para asustar a los niños La arpía que acecha en la noche Cosas así De todos modos, Al, estoy llegando a lo mejor Todos estos artículos los escribió Cynthia Weaver He preguntado por ahí, y es esa vieja con las bolsas que conociste ¿Qué? ¿La señora de las bombillas? Puede ir desalineada, pero no es una vagabundo Bueno, el caso es que Conocía tanto a Jagger como a Sein antes de que murieran Ni tuvo alguna clase de crisis nerviosa Muy bien, caballero Esta es la caravana de Rose ¿Puedo preguntarle qué quiere de ella? Solo queremos hablar con ella, amigo Bienvenido a... A... Oh, Dios Señor Wade Estoy... Tan contenta de recibirlo Rose, ¿tiene mi manuscrito? Oh... Oh, sí ¿Sí? Pase, por favor ¡Ey! Esto es muy bueno Rose ¿Sí? El manuscrito Lo necesito Lo entiendo Sé lo que necesita Una musa que lo inspire Me cago en... Barry No tiene nada Sí Eh... Al... Al qué? Oh... ¡Barry! ¿Qué? ¿Qué? Tiene a por ti bajo la piel de mi Bárbara No tengo fuerzas para detenerla Debes encender las luces Prometí venir a visitarle Y a su encantadora esposa Debe terminar lo que ha empezado Insisto Debes encender las luces Encienda la rueda Vuelta al trabajo ¡Ah! Tenía una sensación de... Resaca Solo la furia me hacía continuar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo pegar ojo. No paro de enredarme en las sábanas o en pensamientos oscuros que acaban provocándome pesadillas. ¿Me pasará solo a mí? Tal vez. Espero poder hacer que la noche sea más fácil para todos. Ollente, estás en KBFFM. Eh, Pat, soy Walt Snyder. ¿Qué piensas, Walt? Bueno, no opino lo mismo, pero... Vaya, tampoco puedo dormir, ¿sabe? He estado mirando por la ventana intentando buscarle un sentido a todo, pero... Tampoco he estado bebiendo, solo que... ¿Qué? Suenas como un hombre con problemas, Walt. Sí, sí. Eh... Tuve una... Una, ya sabes, una discusión con Danny. Ya sabes cómo es. Y luego tuve problemas con la ley. Ya sabes. Y estoy... Bueno... Bien... Algo así había oído, Walt. Sí, bueno, ya sabes. Él... Danny es mi mejor amigo. Hoy me han dejado salir bajo fianza y ahora estoy aquí, junto a la ventana, solo, ya sabes, esperando. Pat, noto algo en el aire esta noche. Ah, estaba afuera observando el cielo sobre la emisora y pensaba lo mismo. ¿A qué esperas, Walt? No sé. ¿Sabe? Va a pasar algo. Tengo que... ¿Sabe? Creo que va a ser mejor que me vaya. Sí, Walt. Tal vez. No, gracias, Pat. Ah, bueno. Buena suerte y ánimo, Walt. Vamos a hacer una pausa, amigos. Este tiempo es realmente increíble, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser seguro que te salgas? Oh, ahora lo va a tener. Solo Dios sabe lo que le hizo a esa pobre chica Soy el agente Nightingale del FBI Arriba esas manos, Hemingway Queda detenido Como mueva un músculo, le vacío el cargador en su puta cara Ni se mueva este Nightingale ¿Qué hace? Estoy aquí, puto maníaco Me dolía dejar atrás a Barry Pero no pensaba faltar a la cita con el secuestrador Déjelo, señor Wayne Vamos, no lo hagamos de decir Vamos, es peinar la zona ¡Vamos, vamos! ¡Os quedaréis en el mundo si diréis que os escapen! ¡Vamos, vengan la zona! ¡Ahí está! ¡Vemos al sospechoso! Bien, muchachos, los ojos bien abiertos ¡Váis a andar a pasar por aquí! ¡Oh, mierda! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Aquí arriba! ¡Lanto! ¡Qué vestido! ¡Están corriendo! ¡Lanto! ¡Eh! ¿A dónde ha ido? ¡Lo he perdido! ¡Están atentos! ¡Se ha ido! ¡Vamos! ¡Hay que cortarle el paso! Durante décadas, la oscuridad que albergaba la piel de Bárbara Jägger durmió inquieta en la oscuridad de su hogar y prisión. Estaba hambrienta, dolorida. Soñaba con las noches de gloria cuando los versos del poeta la invocaron desde las profundidades para gustar del poder y la libertad durante un instante efímero y terrible. Las estrellas del rock la despertaron de nuevo de su profundo sueño cuando percibió al escritor en el transbordador. Abrió los ojos. Abrió los ojos. Abrió el camino. Continuando sonrom vino a hecha. ¡Arruz sharing hookups! Abrió los ojos. De esta producción. Láctivar lasek Y. ¡Se ha ido accedido! Ya no tienen LIFE. Tr�ukAUP! Laestructura existe. ¡Vamos! ¡Peinad la zona! ¡Estad alerta! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! El horror estaba en todas partes. Rodeándome. Los policías no podían hacer nada. Y van tras un escritor. No tras un monstruo. ¡Esperen! ¿Me dice en serio que ese escritor friki ha despachado a mis hombres? ¿Entonces no? ¡Por aquí! ¡Increíble! ¡Cuál es el escritor! ¡Nunca! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué quieres decir? ¡Es un coche para caracas! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡No te resultas en las apañas solas! ¡Lo cierto! ¡Pero mi abuelo llegó a Brightfall en 1911! ¡Bien! ¡Muchas gracias por tu compasivo punto de vista! Lord Ah, esto sí que es una sorpresa El famoso escritor Alan Wake acaba de entrar Amigos, voy a ver si consigo entrevistarlo Pase, señor Wake Ah, me alegro de que haya encontrado tiempo para esto Ya no tiene a dónde ir, Dan Brown ¡Aléjese de May! ¡No le haga daño! Calma todo el mundo Baje la pistola, no somos amigos, ¿no? Cálmese de Nightingale, lo tenemos ¡Madre santa! ¿Qué coño le pasa? ¡Hay civiles ahí dentro! Acabaré con usted aunque me deje la vida en el intento Me había caído por tantos barrancos que rozaba lo ridículo Es lo que tiene llamar a una novela The Sudden Stop Tal vez había sido una suerte no haber podido contarle a Mayn a dónde iba Debía despistar a la policía y encontrar cómo llegar a la mina Nightingale observó el oscuro bosque a través de la ventana rota del estudio Se dio la vuelta con intención de marcharse Pero Mayn lo agarró del brazo ¡Joven, casi me hiere! Uno no va pegando tiros de esta forma por ahí ¿Qué le sucede? Nightingale se soltó y se fue Su cara reflejaba el rubor de rabia y humillación ¡Adiós! LATIMATE ¡Suscríbete al canal! 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 La orilla esperaba poder encontrar un coche allí. La oscuridad que me acechaba no dejaba de crecer. Se hacía más fuerte, devorándolo todo a su paso. ¡Qué diálogo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me suplicó que le abriera. Fiel a su esencia, ese gilipollas pensaba que iba a obedecerle. Se me había acabado la compasión, también el sentimiento de culpa. Al menos para con él. Me tomé un momento para degustar sus gritos. Apuesto a que estaba sonriendo. La presencia oscura estaba en la casa conmigo. Cuando era adolescente y empezaba a interesarme por la escritura, Stephen King había sido una fuente de inspiración para mí. Pensaba en todos los objetos inanimados que habían cobrado vida en sus libros. Nadie está nunca a salvo en una buena historia de terror, y menos el protagonista. Por eso son divertidas. Esta no lo era tanto. La oscuridad podía poseerlo todo y se estaba acercando. No. 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 ¡Gracias! 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 Pero no ha tenido éxito Hasta esta noche Me alegro de que hayan cambiado de opinión Costumbres antiguas, mitología local A mi editor le encantan esas cosas Bueno, señor Derleth, no queremos ser vistos como animales de feria Pero usted ha demostrado tener propósitos serios Ah, soy serio, de verdad Actúen como de costumbre, los observaré sin molestarlos De hecho, pensé que podría ayudarnos Me temo que nos falta una persona Así que usted podría tener una perspectiva más íntima ¿En serio? Por supuesto, señor Derleth Bueno, es lo menos que podría ¿Qué tendría que hacer? Oh, verá De que se lo enseñe con un beso Yo, yo... ¡Ah! ¡Qué demonios! Oh, señor Derleth Ha complacido con creces a Nix y Pirka Aquel que habita en la Parne Su cuerpo moverá a sus mil retoños Y se han incendido Alvin Terleth aprendió una dura lección Si buscan mitología, tal vez sea esta la que dé con ustedes Y uno siempre encuentra lo que busca La noche se levantó La oscuridad se levantó hacia mí Arrastrando todo cuanto no estaba pegado al suelo hacia sus profundidades Tirándome de la ropa Vi la bengala que había dejado el secuestrador Y me lancé hacia ella al notar que mis pies tocaban el aire La oscuridad me abrazó con la fuerza de un tornado Conseguí encender la bengala La oscuridad rugió y me expulsó Caí hacia las aguas oscuras del lago que se extendían abajo, a lo lejos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No quería ver el amanecer. Tenía que llegar a la mina de carbón en un par de horas. La mina de carbón no quedaba lejos. Hoy me reuniría con el secuestrador y me entregaría a Alice No le iba a dejar elección Quien se ahoga se aferra a un clavo ardiendo Poco a poco, sin darme cuenta Había aceptado que la historia del manuscrito se estaba cumpliendo Su flujo narrativo me había sumergido en aguas muy oscuras Me habían arrebatado a Alice Barry estaba en la cárcel probablemente Yo era un fugitivo del FBI El mundo entero, poseído por la presencia oscura, intentaba acabar conmigo Parecía real y a la vez un caso de locura de Manuel ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pero... me arrestaron Veréis, me topé con un pez gordo del FBI de gatillo fácil Al que no le vendrían nada mal Unas clases de modales y unas cuantas patadas en el culo Aunque no en este orden Sé que no estoy siendo muy informativo y os pido disculpas La verdad es que debería callarme Que no se sientes un poco de música 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 No, no. 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 No, no. No, no. No, no. 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 Estoy ciega, pero era una pérdida de tiempo. El muy cabrón no llegó a aparecer. ¡Wake! ¿Dónde demonios está? Cambio de planes. ¿Sabe dónde está Mirror Peak? Es esa gran montaña al norte de su posición. Sigue el camino que va desde la mina. No tiene pérdida. En el cerro hay un mirador. Lo estaré esperando allí. Estoy harto de que me manden de aquí para allá. ¿Quieres volver a ver a su mujer con vida? Porque entonces será mejor que mida sus palabras. ¿Lo he entendido? Quiero hablar con Alice. Sí, y yo quiero el manuscrito. No me haga esperar, Wake. ¿Hola? ¿Hola? Voy a matarlo. Tenía que llegar hasta Mirror Peak. Estaba muy cerca. Tal vez más cerca que nunca. ¡No! ¡Espera! ¡No! 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 ¿Qué pasa? Lo que ella hacía era otra pieza de un rompecabezas que él no sabía incompleto. Y lo mejor de todo era que hacía que las palabras fluyesen fuertes y agudas. Era su musa. ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo van a ser las granadas de iluminación del equipo de una compañía eléctrica? ¡Gracias! 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 Miraba por los barrotes de la celda Barry estaba detrás de mí balanceándose sobre los pies Parecía tan enfermo como yo El agente Nightingale estaba del otro lado de los barrotes con la Sheriff Beaker Tenía un montón de páginas del manuscrito en la mano Parecía desquiciado ¡Por fin es mío, Stephen King! ¡Aquí están todas las pruebas! Incluida la conspiración para asesinar a un agente federal Se regodeó ¡Gracias! 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 No tenía un plan concreto Iba a entregarle al secuestrador todas las páginas del manuscrito que tenía a cambio de Alice Si no le bastaba le pondría una pistola en la cara y le obligaría a hablar ¡Gracias! 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 No tenía un plan concreto Iba a entregarle al secuestrador todas las páginas del manuscrito que tenía a cambio de Alice Si no le bastaba le pondría una pistola en la cara y le obligaría a hablar ¡Gracias! ¡Te ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 En la misma dirección que yo, un frío nudo me atenazó el estómago. ¿Acaso iría a por Alice? El turno de noche puede provocar algo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El lugar era una ciudad fantasma, muerta hacía décadas. Puede que hasta un siglo. ¡Suscríbete! No hablase nunca de sus metas. Estaba enfadado conmigo mismo, con Alice, con Barry. No hacía más que dar tumbos, sino un plan concreto. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Todo lo que no es escribir se ha vuelto imposible. Me siento enfermo. He conseguido bajar al piso de abajo. Hay una caja de zapatos llena de papeles y libros de Thomas A. Me cuesta centrarme, pero he conseguido leer parte de ellos. Es un buen poeta. Escribe sobre musas y creadores que invocan cosas fabulosas de un lago mágico y usan su poder para dar forma al mundo. Un reino de dioses, sueños y demonios, cosas oscuras que aguardan el momento de escapar, disfrazados bajo la piel de personas. Sein escribe sobre sí mismo. Su novia ha sido poseída por una presencia oscura y cada vez tiene más miedo del lago. Cree que el lago es un espejo que se abre al inmenso vacío del cielo nocturno, donde aguarda una presencia propia de los relatos de Lovecraft. Me arrastré hasta arriba. Usaré estas cosas en mi historia. Suenan creíbles. Encajan. Encajan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me decía que me diese prisa. ¡Pájaros! 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 De pronto la jaqueca volvió a perforarme el cerebro ¡Bala! ¡Bala! ¿Dónde estás? ¡Ayúdame! ¡No! ¡Bala! ¡Choco borró! ¡Bala! ¡Alice! ¡Alice! ¡No! Me vuelvo loco. Tengo que salir de aquí. Los cazadores eran hombres grandes y fornidos. En el bosque se sentían como en casa. Bebían y compartían historias de fantasmas y camaradería. Cuando fueron poseídos por la presencia oscura, se vieron arrastrados a una tiniebla mucho más terrible que cualquier historia que pudieran haber contado o escuchado. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.